hola amores qué tal bienvenidos un día más al canal para los que no me conocéis yo soy laura y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar al fin después de esperarlo durante tres cuatro meses los productos que han sacado para el método curly de mercadona curl perfecto desgraciadamente en cataluña aún no están no los han sacado supongo que sólo están en la comunidad valenciana bueno el caso es que yo de vez en cuando me metía en vinte digo a ver si alguien por un casual yo que se los vende o se ha comprado y no le ha gustado yo qué sé pero que tenía una ansia de probarlos que no veas pues nada al fin hace un par de semanas me salió que una persona vendía todo el lote completo los cinco productos que han sacado me puse súper contenta y dije nada para mí así los pruebo todos de golpe ya está y si los quieren sacar aquí pues ya los sacarán pero al menos yo ya los habré probado así que nada si queréis saber qué productos son para las que no lo sepáis y cómo me han ido porque ya lo he probado un par de veces de hecho hoy llevo todos los productos menos uno quedaos a ver el vídeo bueno voy a empezar por orden de cómo se tienen que usar los productos o como yo los uso al menos es decir que he leído que los incis no son demasiado buenos pero yo ahora mismo estoy en un punto de método curly que ya me cuesta suficiente encontrar productos que me vayan bien mi pelo es muy especial muchísimo 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 no os podéis hacer una idea y he de decir que algún producto de estos no me está yendo bien de momento no lo sé porque los he usado todos juntos cuando los use por separado pues ya sabré cuál es lo he probado dos veces la verdad es que el resultado me ha gustado bastante hoy además me he puesto una espuma también de mercadona para fijar más aunque me ha quedado un me ha quedado un resultado bastante natural y bueno voy a empezar por orden como os digo de uso en primer lugar ha sacado este champú el primer paso pone que lleva aceite de coco bueno yo la verdad es que no esos series acudiendo sí yo la verdad es que no no me va bien lavarme con con co wash no mi pelo no queda bien se queda súper mustio súper apagado así que he descartado totalmente los co wash y ya sólo me lavo con champú sé que no es lo más ideal pero es a lo que es lo que a mí me funciona así que lo hago así con champú slowpoo y nada decir que creo que las dos veces que usado esto me he echado demasiado porque me ha hecho una de espuma impresionante así que la próxima vez me echaré menos los olores no están mal pero yo me los esperaba más como a coco no se vienen 400 mililitros y pone champú especialmente formulado para la limpieza con delicadeza del cabello rizado y ondulado su fórmula enriquecida con aceite de coco aporta al cabello la hidratación que necesita potencia el rizo y controla el encrespamiento he de decir que realmente sí que con toda la línea está he tenido menos encrespamiento de lo que suelo tener habitualmente así que por ese lado bien pero ya os digo el champú hace mucha espuma y creo que es porque me ha hecho mucho así que ya lo seguiré probando pero bueno estas son mis primeras impresiones y nada que me ha gustado me ha gustado de momento no es mi favorito ni mucho menos pero está bien no os he dicho el precio tiene un precio de 2,50 así que súper baratito en el segundo lugar tenemos la mascarilla esta también viene en 400 mililitros esta sí que os la pueden ser os puedo enseñar la textura es así blanca bastante fluidita aunque lo compré por vintage venía todo todo cerrado o sea se notaba que no lo había usado y bueno eso que esta mascarilla pone que tiene tanto aceite de coco como manteca de carité a mí me ha ido bien pero estoy acostumbrada a las de fructis de garnier las hair food y en comparación con esas no me gusta tanto pero bueno no está mal la seguiré probando y ya os contaré más adelante que tal me va bueno creo que el producto está bien no está mal la verdad pero tampoco sería de mis favoritas mascarilla intensiva especialmente formulada para aportar hidratación y suavidad al cabello rizado y ondulado su exclusiva fórmula con aceite de coco y manteca de carité proporciona nutrición elasticidad y definición al rizo he de decir que sí que he notado algo y es que las dos veces que me he puesto esta mascarilla me ha costado mucho menos desenredarme el pelo a mí se me enreda muchísimo muchísimo sobre todo aquí en el cobote yo no sé por qué pero se me hacen mogollón de enredos y eso que últimamente estoy o sea ya no aún no protejo mucho para dormir pero sí que duermo con una piña pero igualmente se me hacen enredos y he notado que al ponerme esto me costaba menos con la de fructis pero todo lo demás la hidratación la textura de cómo se queda el pelo y tal no me ha gustado tanto así que bueno seguiremos probando y a ver qué tal también se me ha olvidado decirlo antes el precio es de 2.75 el tercer paso o producto es el living es este de este viene menos vienen 200 mililitros y bueno aunque no sé cuál es el producto que me está yendo mal porque me lo puse y al día siguiente tenía aquí varios mechones de aquí no sé si es porque me puse demasiado o qué que me dejó como residuos blancos no sé pero me dio la impresión de que era esto no sé porque como lo usé todo no sé exactamente qué es pero algo me dice que ha sido esto bueno cuando lo siga probando ya os diré este pone que tiene aceite de coco aloe vera y extracto de lino y bueno como todos los living pues es sin aclarado no está mal la verdad bueno como os digo como el resto de productos no está mal yo siempre utilizo de living una mascarilla de estas de hair food de fructis y las mascarillas de hair food como os he dicho con la mascarilla también para la ducha pues como living también me gusta más esas mascarillas así que nada pues de momento pues seguiré probando aquí pone mascarilla sin aclarado para cabello rizado y ondulado su fórmula con aceite de coco aloe vera y extracto de lino hidrata y potencia el rizo sin apelmazar haciéndolo más manejable y fácil de peinar el resultado es un cabello más hidratado definido y con menor encrespamiento como os digo yo creo que sí que lo que se refiere a la encrespamiento sí que he notado que tengo muchísimo menos tanto el primer día como los siguientes esta vez o sea me lo lavé creo que fue el domingo y hoy estoy grabando el vídeo un miércoles o sea normalmente me lo lavo día sí día no porque mi pelo se enguarra muchísimo pero esta vez lo he alargado un poco más y es que ni el último día que era o sea hoy ni antes de lavármelo notaba que tenía el pelo encrespado no sé eso sí que ha sido una pasada y para mí súper bien porque es que es algo con lo que no hay manera o sea mi pelo se encrespa siempre siempre y mirad ahora normalmente tengo siempre pelitos por aquí y bueno a ver tengo un poquito pero es que en comparación con como suelo tenerlo así que por ese lado yo creo que sí que estos productos funcionan para eso este junto con el último producto que os enseñaré es el más caro de todos y vale 4 euros en cuarto lugar está el activador de rizos el gel activador de rizos también vienen 200 mililitros también vienen 200 mililitros y este lleva aceite de coco proteínas vegetales y extracto de lino también igual que me pasa con el resto de productos el que yo estoy usando de revlon me va muchísimo mejor una diferencia importante que yo le doy es que estos productos al ser de mercadona son cruelty free y revlon si no recuerdo mal no lo es así que por ese lado bien si veo que no consigo encontrar otro producto que sea tan bueno como o que me vaya también como el de revlon sí que podría pasar a usar este si lo acaban vendiendo aquí porque de momento no ha llegado pero bueno no va mal la verdad la textura está muy bien es muy parecido al otro quizá un poquito más fluido y bueno los olores la verdad es que son bastante neutros yo los esperaba ya os digo más de coco en general especialmente diseñado para cabello rizado de ondulado su fórmula enriquecida con aceite de coco aloe vera y proteínas vegetales y extracto de lino o sea lleva lo mismo que el otro lo pasa que aquí no pone aloe vera aporte hidratación y fijación flexible al cabello el resultado un rizo elástico con movimiento y libre de encrespamiento bueno pues lo mismo que os he dicho antes el encrespamiento no me ha salido así que yo creo que sí que va que va bien para eso y bueno pues seguiré probándolo de momento me está gustando menos que el de revlon pero me está gustando así que nada ya os contaré más adelante qué tal el gel tiene un precio de 2,95 euros y por último el único producto que no llevo hoy es como una especie de serum así como en aceite que este lleva coco, aguacate, macadamia y argán este hoy no lo he usado porque me ha quedado el pelo bastante bien y digo mira no me lo voy a poner hoy porque bueno me ha quedado bien si veo que mañana lo tengo un poco encrespado pues me echaré esto el serum este a diferencia de el gel y el living se puede usar tanto en cabello húmedo como en cabello seco cosa que está muy bien porque para el día siguiente si te ves que tienes el pelo un poco más te pones esto y yo creo que puede estar muy bien vienen 100 mililitros pero bueno con 3 o 4 gotitas que eches de esto ya está así que esto me va a durar la vida porque además yo con los aceites soy muy precavida porque como se me engrasa tanto el pelo o sea yo ya os digo me lo tengo que lavar como mucho un día sí dos días ¿no? porque es que mi pelo como a muchas culis que les dura una semana es que a mí imposible y este pone serum en aceite de uso diario formulado con coco, aguacate, macadamia y argán proporciona un brillo extraordinario al cabello sella las puntas y combate el encrespamiento pues nada mañana este según como tenga el pelo pues me lo pondré y lo utilizaré pues para eso, para entre lavados para quitarme el encrespamiento este producto ya os digo yo que va a ser el que más me va a durar segurísimo lo seguiré probando, lo probaré también con otros productos a ver si esto es potente contra el encrespamiento y me está gustando el precio de este al igual que el de el living si no recuerdo mal es 4 euros todos los productos duran 12 meses abiertos menos la mascarilla que dura solo 6 pero bueno que esto me va a durar menos de 6 meses seguro hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo la verdad es que tenía muchísimas ganas de probar estos productos es una pena que no los hayan sacado aquí todavía yo los seguiré probando y os iré contando que tal me van y bueno en productos terminados pues seguramente pues ya os cuente que tal me han ido mis primeras impresiones pues es que son unos productos que están bien que si los tienes a mano perfecto para irlos alternando con otros que tengas en tu casa o otros que sean de un precio superior y nada pues esas son mis primeras impresiones que están bien aunque tampoco son una maravilla os diré que es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de estos productos no sé por qué hay pelosas por aquí lo que menos me ha gustado es el olor incluso la mascarilla tiene un olor que bueno es bastante neutro no sé estoy acostumbrada a las de Hairfoot que huelen todas súper bien y este olor pues me parece soso ¿no? y lo que más me ha gustado es como me ha quitado el encrespamiento o sea una pasada me ha gustado muchísimo a ver mañana que tal el rizo que me deja también muy bien hoy creo que se me ha quedado el pelo más chafado por la espuma bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que os enseñe estos productos de Mercadona aunque aquí aún no han llegado contadme en comentarios si vosotros habéis probado estos productos si en vuestras ciudades están si aparte de Comunidad Valenciana vivís en otro sitio y están estos productos contadmelo aquí abajo si te ha gustado este vídeo dale me gusta si eres nuevo has caído en este canal te invito a que veas otros vídeos y que te suscribas aquí debajo muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besazo chao